A ver, en MAC tenemos 35 años de experiencia, me comenta Moisés, es verdad, la experiencia de la vida suma, las canas suman. Hay una situación de crisis muy parecida, muy parecida a los inicios de los 80s y también inicios de los 80s, todo lo que ha pasado. Entonces uno ahora que quiere vender, está bien que quieras vender, pero no basta el poner un aviso, no basta poner un sticker, hay que saber cómo. Hay que saber el verdadero valor de las cosas que no necesariamente son lo que tú crees que es. Por eso MAC tiene experiencia y te sugiero contactarlo para saber qué hacer con tu patrimonio personal y familiar, porque la situación de verdad ahora es mala, pero va a mejorar. No hay cuerpo mal que dure sin años, ni cuerpo que lo resista y claro, tú puedes palanquear dinero, puedes conseguir dinero en una venta inmobiliaria. MAC, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. A ver, hablaba con Quique y le digo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy con MAC? Del proceso de la compra y venta que hay veces es un poco más engorroso que la gente cree. La gente cree, ya, yo te vendo, tú me compras, aves el precio, vamos a la notaría, dame un cheque y ya está. ¿Es así? No es tan así, es lo que uno ve, pero hay unas cosas atrás que uno tiene que tener en cuenta, que es el respaldo para poder hacer una operación buena. Mucha gente piensa, te doy, me da, firmé el papel y me olvidé. Pero eso me olvidé, genera el problema a futuro. Los papeles hay que tenerlos en orden, hay que revisar registros públicos, revisar la municipalidad, ver si está inscrita a la declaratoria de fábrica. Con todo eso en orden, recién uno debería hacer la compra y venta. Debemos hacer una minuta clara, aprobada por un abogado, llevarlo a notaría, hacer el bloqueo registral. Después del bloqueo registral, recién pagar, firmar la escritura, inscribirla, hacer el cargo a tu nombre. Todas esas cosas son importantes porque es la única manera que te protege tu patrimonio. No basta con que te doy y me das, confía en mí, yo confío en ti. No es que tú sepas o no sepas, es que los papeles tienen que estar en orden. Hay ocasiones que los papeles no se hicieron bien, ocasiones que el registrador se puede equivocar. Son ciertas cosas que tenemos que tener en orden para poder defender nuestro patrimonio. Hay gente que cree que todo el mundo es los registros públicos, entonces ahí salen lo que se llaman las inscripciones. Ejemplo, si está dado en garantía por algo, es decir, eso se llama estar grabado. Es decir, si debes una hipoteca o realmente tiene una inscripción en donde dice que no se puede vender, que es una donación, que es tantas cosas. Después es todo el tema de los linderos, los tamaños, realmente que el terreno esté bien puesto con las coordenadas GPS. Y también está el tema de la zonificación, que muchas veces la zonificación no es la adecuada. Y me ha pasado con un tío mío que compró una casa en donde él pensó que podía hacer cuatro pisos, desarrollo inmobiliario de cuatro pisos con azotea. Y no podía, sino tenía que hacer tres pisos con azotea. Eso hacía inviable su proyecto inmobiliario. ¿Te ha dado tres, cuatro problemas usuales o eso rara vez pasa? No, pasa a cada rato. La gente piensa, ¿puedo? Si mi vecino tiene, ¿por qué yo no puedo? Todas esas cosas van generando tranquilidad y real en la persona. Esa persona piensa que yo puedo porque el otro lo hizo. Lo importante es lo que tienen que agarrar son los papeles. Hay que sacar un parámetro. El parámetro te permite saber qué cosa puedes construir. El costado puede haber construido hace siete, ocho, diez años, cambió la zonificación, ya no se puede esa altura. O ya no se puede comercio. Son cosas que uno tiene que tener en cuenta antes de comprar una propiedad. No basta visitar la propiedad. Hay que tener todos los papeles. Es muy barato hacer la tarea antes. Después que uno ya compró, que tomó la decisión o que invirtió, se mete en el problema porque no va a tener cómo resolverlo. Es muy tedioso y es muy difícil y muchas veces imposible porque la ciudad va evolucionando. Y la evolución va a un desarrollo, a un orden, a una tranquilidad. Y eso hay que entenderlo en los papeles. Los papeles son los que nos van a dar el respaldo. Hagamos el proyecto adecuado. Contratemos los profesionales. No solo a un corredor para que haga la compra de venta. Si uno quiere hacer un proyecto, contrata un ingeniero. Si uno quiere comprar una casa para remodelar, contrata un arquitecto y vea qué voy a remodelar. Y eventualmente, ¿cómo están los cimientos? Porque uno no ve todos los fierros que hay dentro de una columna. Y son cosas importantes que ver en el tema de la documentación. Uno no tiene que pensar que siempre se puede. Hay que ver qué alternativas me dan para poder sacar provecho a todas las oportunidades que uno puede tener. El tema inmobiliario es lindo, es maravilloso. Pero es maravilloso cuando uno tiene un respaldo de un estudio de saber. Que no lo dan necesariamente los abogados. Muchas veces lo dan más los corredores. O yo o cualquiera. En el caso del corredor, yo te voy a poner otros dos ejemplos también que te ha pasado. La experiencia de tener 35 años en el negocio es que has visto un montón de negocios. Ejemplo, esta casita. Esta casita compras la del costado, la del costado, la del costado. Y ahí viene una nueva zonificación que te permite unificar los tres terrenos. Y terminar haciendo un edificio de 10 pisos. Ponlo así. Un amigo mío hace años se compra un terreno por la espalda de Iraoca de San Miguel. Entonces, por ahí hay un terreno que es del Callao. De la provincia constitucional del Callao. Y otro terreno que es de San Miguel. Bueno, resulta que por la provincia... Te estoy hablando de esto, le pasó hace 15 años. La elevación no era permitido hacer un edificio de 10 pisos porque la autoridad aeronáutica decía que no podían haber edificios de más de 15 pisos en el Callao por el tema del aeropuerto. Entonces, ¿qué tiene que ver? Callao. Otro caso. Otro amigo mío que compra por Ventanilla un local bien bacán hace un montón de años. ¿Había instalación de agua? ¿Había instalación de luz? Ahora hay, antes no había. Entonces, tú compras algo pensando que vas a hacer un depósito. Compras algo pensando que vas a hacer una fábrica. ¿Tienes conexión de agua? ¿Tienes conexión de luz? Como tú has visto un montón de negocios, hay alertas que le tienes que dar a la gente. Porque muchas veces compras un predio pensando en que puedes hacer algo y no puedes. Para terminar, otro amigo mío, compra un tipo importante, inteligente, conocedor. Ubicas la virgen esa que está al inicio por la avenida Brasil y hay un grifo inclusive donde hay un banco de la nación que tú termina la avenida Brasil y comienzas a ver. En esa zona, esa esquinita, no se podían hacer edificios de más de 7 pisos. Son tres casos diferentes. Hoy, para poder el tema, uno tiene que sacar un estudio que lo haga la AFAP sobre el tema del cono aéreo. Donde te permite, aunque ya está publicado en el peruano, uno tiene que saber buscarlo. Eso existe. Existe. Donde uno puede construir con caltura. Porque es un tema real, es un tema que uno no puede construir en un edificio que pueda ser inseguro o que pueda interferir en algo el tema de la aviación. En cuanto al tema de las factibilidades, uno tiene que sacar tres factibilidades. Agua, luz y desagüe. El más complicado de todos es el desagüe. Y en la zona de Ventanilla, por lo pronto, no hay factibilidades, ni agua ni desagüe. Hablado hoy con la gente de CEDAPAR por un proyecto que tengo, dijeron, correcto, hasta el 2027 no hay factibilidades. Hasta que amplíen la vía. La ciudad ha crecido mucho, pero mientras no amplíen el tema de agua y desagüe, va a ser muy difícil que uno pueda conseguir una factibilidad para un proyecto importante. Pachacamac. Hace años yo tenía un cliente súper importante ya. Un capo en desarrollo inmobiliario este señor. Y tenía un proyecto inmenso, Moisés, de 3.000 casas en Lurín. 3.000, todo listo, oleado y sacramentado. ¿Qué problema tenía? El agua. Hasta el día de hoy, gran parte de Lurín y Pachacamac no tiene agua. Con este amigo mío, que quería que yo sea un señor muy conocido, me reservo el nombre, un hombre de muchos recursos, me fui, estoy hablando hace años, hasta pedir una cita con el presidente de Cedapal. ¿Y de qué trataba la cita? De que yo lo tenía que convencer a mi amigo de que había dado algún sabio que lo estaba estafando. Que le vendía el cuento de que iba a llegar el agua. Y yo lo tuve que llevar hasta el presidente de Cedapal para que el presidente de Cedapal le diga No hay cómo asegurar que llegue el agua a Lurín. Esto ha pasado cerca de 10 años. ¿Ha llegado el agua a Pachacamac? No, no ha llegado. Hay zonas donde no hay agua. Trabajan algunos con pozos, tratan el agua de pozos, pero tampoco hay factividades para pozos. El tema del agua es una necesidad. Es importante saber que si un proyecto no tiene agua, no es viable. Un proyecto no puede ser mantenido con camiones y cerras. Entonces, uno tiene que tener un horizonte y si no tiene la factividad del agua, no compre el terreno. No haga. Mi amigo Terco, muy voluntarioso, es una persona mayor, después te voy a decir quién es, quería que yo le haga la publicidad. Pero como yo sabía que tiene problema, le dije, no, si no me aseguras tú que vaya a haber agua, yo no puedo dar mi cara para que tú digas tal, mi amigo Terco compró las hectáreas hasta el día de hoy. Han pasado 10 años y no llega el agua. Entonces, ¿a dónde voy yo? Que la zonificación, que la manera de pago, que el cheque de gerencia, los poderes de firma, hay notarías y notarías. Hay notarías que son serias, notarías que no son serias. Entonces, todo el estudio legal, los poderes, las sucesiones intestadas, el que firmen todos los integrantes de una familia, todo es un proceso, hay veces, fanagoso. Y la gente, y acá entramos al tema, no quiere pagar un corredor o no quiere pagar ni siquiera un abogado que revise los papeles y dice, no, yo voy que mi compadre y que mi comadre. Y una vez que lo compras, ya el problema es tuyo, ya no es del otro. El otro agarra su plata, se la pica y la canción, ¿o no? Así es. Uno tiene que tener cuidado con lo que compra. Y asesórese. Es muy barato asesorarse. El abogado, el corredor, el ingeniero cuando lo requiera, pero hay que hacer la tarea. El que no hace la tarea no va a pasar el curso. Y pasar el curso es comprar bien, comprar tranquilo, no meterse en un problema. Por eso es muy importante la labor del corredor inmobiliario. Y yo siempre lo digo, o MAC o cualquiera, más aún los alumnos que estamos teniendo el curso, estamos tratando de sacar gente preparada. Pero entienda la importancia de un profesional en el tema inmobiliario. Y es el que le va a poder asesorar adecuadamente. El inmueble es uno de sus patrimonios más importantes. Entonces, así compres, así vendas. Cuídalo. Y la única manera de cuidarlo es tener el cuidado adecuado. Le estoy hablando de cuidado. ¿Tú eres comelón, sí o no? Me quité a Nueva York y dije, tengo que ir a la meca, pues, del papeo en Nueva York. Y me fui a este sitio, que se llama, ponchame acá, mi querido licenciado, Katz, ¿ya? Que es lo que nosotros llamamos una sancuchería. Lo voy a poner en un paralelo. Es como decía, tejadita, como si fuera la lucha. ¿Qué es para ti, Katz, para que la gente entienda? No, los sándwiches de 6 son maravillosos. Es el tratamiento de la carne, el pastrami. Ahí está. Uno lo ve y le provoca comérselo. A ver, esto es de una familia judía que lo tiene desde el año 1888. ¿No ha cambiado la receta? Cuéntale, un solo local, la misma decoración, la misma comida y cada pan no te lo terminas o no. Así, el relleno es más grande que el pan. O sea, y es sabroso. ¿Qué pasa? Cuando uno va a un sitio donde uno no solo come lo que le sirve, está comiendo la tradición de ese local, el ambiente. Todas las personas que han pasado por ahí y van nutriéndose con las experiencias y con lo que va contando. ¿Qué goza ese local? Hace un rato hablaba sobre el tema que el peruano es comerón. Le gusta comer. Miren el sitio. Igualitito no hay decoración. No lo arreglan, por si acaso. Las mismas fotos desde el año 1800 van poniendo más fotos y más fotos y más fotos. Y hay una particularidad que lo limpian con acerrín en el piso, en el baño. O sea, es igualito que hace 100 años. Así es. Pero la calidad es la calidad. Los pastrami... ¿A qué voy ya? A que los emprendedores gastronómicos del Perú tienen que mirar una experiencia así. La calidad, la atención, el servicio al cliente, el que tu comidita sea rica. La cola daba tres vueltas a la manzana. Y en la misma familia, que siguen siendo los mismos dueños, no han cambiado la receta y no quieren tener ni el local 2 ni el local 3. Porque no puedes cuidar un segundo local. Tus ojos están en un sitio. Lo cuidas, lo manejas y le manejas la calidad. Si uno no maneja la calidad de un sitio y abre un segundo local, ese me mata la meca. Bueno, acá te he traído tu delantal de Katz. Tú mismo, yo sé que tú eres cocinero, que la pegas en la vaca loca, lo que tú quieras. Pero unos sándwiches extraordinarios. Lo más parecido a un sándwich peruano que uno puede comer es ahí. Y te dan roast beef, el pavo, el... Todo es inmenso. Inmenso. Algo parecido a la tradición acá de Manolo, de tu desagradito de chiquito con tu viejo. Manolo era el sitio. El pan así. Claro. Ya te llenabas viéndolo y lo disfrutabas comiéndolo. Y evidentemente el sitio tiene la... Porque usted le dijo, en Estados Unidos hay una cosa, un dicho en los inmobiliarios de Nueva York y de Manhattan. Dicen location, location, location. La locación, la locación, la locación. Es poder tener un lugar en donde abras un restaurante y te den la licencia. Ustedes se imaginarán, y por qué se lo comento esto cuando Mac está acá. En los últimos 120 años deben haber intentado unas 500 veces tumbar esta empresa. Con más plata, con más presupuesto, con más marketing, con más billete, con más edificio. Y ahí sigue. Porque a la hora de la hora, la calidad de un producto, que es lo que importa, gana en el cliente. Es como la experiencia. Tú tienes 35 años de experiencia haciendo tu inmobiliaria. Estos patitas tienen 170 años haciendo lo mismo. Casi, ¿no? De 1888 a 1988. Sí, claro. 140 años haciendo el mismo zancuchito. Así que la experiencia pesa, mi querido Mac. Listo, ha sido muy amable. Buen sábado, anda papea tu pastrami. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.